En el barrio La Malena de Puerto Berrío, Antioquia, quedó inconcluso el proyecto de estación de bombeo de aguas residuales. Hicieron la planta, instalaron algunas redes, pero la etapa de la compra y colocación de las bombas que impulsan los líquidos no fue desarrollada. Por tanto, la EVAR no funciona. Las aguas se quedan represadas. Y mientras este proyecto está detenido y sin esperanza de que sea retomado pronto, ya que no quedaron definidos recursos en el plan de desarrollo, continúa avanzando la construcción de la nueva sede del SENA, la cual, una vez terminada, para poder entrar en funcionamiento, necesita que este sistema de aguas esté operando. Hoy nos encontramos nuevamente en el sector de La Malena, en la infraestructura de la EVAR, de un proyecto, de un convenio interadministrativo entre Aguas del Puerto y la administración municipal, que inicialmente costó 1.340 millones. Pero que en Puerto de Río es muy común, o en estas administraciones municipales, hacen los famosos otros sí. Entonces son 280 millones más para un total de 1.620 millones. Era un convenio interadministrativo, como lo más manifestado, para el saneamiento básico del territorio de La Malena. Con gran preocupación uno ve que esto fue en el año 2019, siendo alcalde Jaime Andrés Cañas Morales, perjudicando a toda esta comunidad. Para toda la comunidad es conocido que en este sector no hay alcantarillado, no hay disponibilidad y viabilidad de este servicio público, que es el alcantarillado. Por eso las aguas vertidos residuales se vierten a la quebrada La Malena. Por donde uno anda no ve sino aguas residuales. Es la falta de autoridad de gubernabilidad. Hoy estamos en este sector viendo la infraestructura donde debieron de haber quedado las EVAR. Este contrato traía cuatro ítems. Uno de los ítems era la construcción de dos EVAR, o una EVAR con dos bombas. Nunca se ha hecho. Desde el 2019 a la fecha, y vea dónde están, fueron construidas esta infraestructura en un predio privado, una servidumbre privada, que es la gravedad. Hoy la preocupación no solamente de la comunidad de La Malena, sino de la obra que se está llevando a cabo en el Sena, que son con recursos nacionales de un gobierno progresista como el del señor Gustavo Petro. Y esa obra ya se dio una próloga hasta el 11 de noviembre, que fue la última reunión que tuvimos el 27 de junio de Logaño. De verdad, muy preocupados. Esa gente o esos constructores y desde el alto gobierno muy preocupados con esta situación. Porque la anterior administración nació con Jaime Cañas y no lo terminaron. Siguió el señor Gustavo Medina, gobierno vibra y tampoco, pero con la gravedad. Firmaron un documento donde le afirmaron al alto gobierno que este sector tenía alcantarillado. Para poder ejecutar el proyecto del Sena. Para poder ejecutar el proyecto del Sena. Una falsedad ideológica en documento público se llama eso. Y el señor, un contratista de Telvac, que es la empresa que está desarrollando la obra, fue y nos la mostró el Consejo Municipal. Donde el gerente de esa época firmó ese documento asegurándole a esta empresa que en este sector había alcantarillado. Y para nosotros que somos hijos porteños, que queremos tanto a Puerto de Río y que conocemos los territorios, eso es una gran mentira. Eso sí es una falsedad total. El concejal Leonardo Reyes, del municipio de Puerto de Río, se refiere a este gran dilema que enfrenta Puerto de Río, en el cual quedaron enterrados más de 1.600 millones de pesos. Una estación de bombeado de aguas residuales, para eso era la instalación, como le digo, el suministro de esa tubería PVC para el manejo de las aguas residuales. En el recorrido de aquí, en la curva, hasta llegar a la entrada de Lidena Antonio Nariño, era el transporte de las aguas residuales con dos bombas, dos bombas, circulando el agua residual, sacándola de este sector y llevarla a ese colector principal que está ahí, que llega ahí a la entrada de Lidena y llega al colector principal, luego se va por todas las 50 a la séptima y llegar a la planta de tratamiento de aguas residuales que queda al frente del cementerio. Y luego de ahí llevar a las lagunas de oxidación, que para mí tampoco tiene ningún tipo de funcionalidad, hace muchos años. Es una gran mentira, las lagunas de oxidación en Puerto de Río. Eso ya está mandado a recoger hace mucho tiempo. Así que aquí la gente no conoce mucho estos temas. Pero esa era la funcionalidad, sacar las aguas residuales. Entonces la pregunta que surge ahorita en esa gran obra, magna obra, que es el Sena, donde esperamos eduquen, no solamente todos nuestros hijos, nuestros niños de este territorio, sino de la subregión del Magdalena Mía, como es una entidad tan importante como es el Sena. Don Leonardo, pero ¿qué debería suceder aquí, que no está sucediendo? Aquí debía estar construido la EVAR, que es lo que no están, las bombas. O sea, está construido la EVAR, el tanque, pero no tiene las bombas. No tiene las bombas, exacto. O sea, no hay que bombear, entonces el agua se está quedando aquí. Exacto. Y fueron 1.620 millones acá perdidos, porque faltan esas bombas. El ingeniero que fue llevado allá, en representación de Telvás, un ingeniero sanitario conocedor del tema y que es propio idóneo para hablar de esta situación, ven con mucha preocupación esto. ¿Qué solución le van a dar? Y por eso han buscado acercamientos con el señor alcalde, porque él es el responsable del municipio, no otro contratista, ni el alcalde, tal vez el alcalde encargado, el secretario de planeación, que es de libre inombamiento y remoción. Es que hay que hablar con los que se deben de hablar. En la reunión del 27 de junio ellos manifestaron que han buscado acercamiento, pero no han encontrado esa rescisión en la administración municipal. Con el agravante de que la EVAR fue construida en un predio privado, que aún no ha sido comprado o llegado a ningún acuerdo formal con la propietaria. Esa agua es estancada, es más, otra para ponerle, esa agua no ocurre. Esa agua viene a limpiarle cuando llueve. Esa agua, mire que ahí pone, usted puede ver que eso no ocurre. Eso se queda ahí estancado hasta que eso se pone en agro, en agro negro, y a lo que llueve ahí sí baja, porque ahí sí baja la suciedad, obvio, porque el arroyo corre. Pero esto en verano, esto en verano es una, eso es un zozobro, como dice... Tortura. Sí. Por el represamiento de las aguas en la EVAR, y viendo que la planta no estaba prestando el servicio para la cual fue creada, los usuarios fueron desconectando sus tuberías y nuevamente volvieron a correr las aguas residuales a cielo abierto. Algunos ciudadanos, como Anegi Gaviria, habitante de La Malena, se ven muy perjudicados. La vecina de la EVAR y una de las viviendas, como la de ella, están totalmente alrededor de uno de los caños de aguas residuales que debieran desaparecer si la EVAR funcionara para evacuar las aguas, sin embargo no es así. ¿Qué afectación siente usted acá en su calidad de vida, en su diario vivir con esas aguas residuales? Pues mucho, nos da mucha gripa, hay mucho zancudo, también he estado hospitalizada con neumonía. Nosotros hace años estamos luchando para que nos cuadren eso y no hemos podido. Nosotros estamos acá desde el 88 y en el mandato anterior de Gustavo Medina, de Cañas, perdón, de Cañas, hizo o recogió unas cajas a cada casa y le puso unos tubos. Supuestamente que para beneficio de eso. Tengo entendido y sé que para arriba la mayoría de las casas ya mocharon, que porque se taparon, no tenían cómo evacuar esa agua, porque ellos sabían que hacer un bombeo y no lo hicieron. Entonces la mayoría de la gente se taponó y mocharon. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eso viene, esto es un humedal de agua limpia, pero la mayoría de la gente por la caída, todo va a estar aquí y eso bota por todo el bajo y en el canal y el canal pasa por mi casa. Entonces aquí yo soy quizá la más afectada, porque la mayoría de la gente tiene sus solares grandes y ellos no les pega en su casa, pero acá lamentablemente, mi papá el pedacito que me dio es aquí en este lado y me pega mucho el olor acá, porque ya las aguas de arriba resumen por acá. Y ahora en verano se pone peor. Uno a veces tiene que irse, cerrar y irse porque no aguanta el olor. ¿Con quién vive usted en esta vivienda? En este momento vivo con las dos hijas mías y yo traigo muy constantemente la nieta, porque ella vive con la mamá, pero yo me gusta tenerla. Pero entonces a veces tampoco la puedo traer por la misma situación. Es insoportable vivir en este ambiente. Sí, y tanto para los animales también, porque yo los mantengo acá en el patiecito y ellos también me mantienen a toda hora estornuda, estornuda. Entonces, no hemos podido saber a quién acudir ni mirar a ver quién nos puede cuadrar todo esto, porque son años. Y mire que Cañas hizo que recogió todo y que nos organizó. Sí, esto duró por ahí tres meses limpio, sequito. Y cuando a los días volví otra vez y yo, ¿qué pasó? Ah, no, nosotros mochamos. Ah, es que nosotros nos taqueamos porque eso quedó que no nos corría el agua, entonces nosotros mochamos. Entonces, yo en el mandato de Medina, yo iba mucho insistente a Aguas del Puerto y les decía, por favor, venga, limpien esas cajas, limpien el caño. Solo hicieron una sola limpieza del caño, como tal. Y de las cajas, solo venían a esta caja, que hay aquí atrás, que se me tapaba mucho y siempre tenía problemas con el vecino, porque esa caja es del vecino, él no la quiso meter a su solar, entonces esa caja me afectaba más a mí, que a toda hora. Y él venía y mochaba silencioso el tubo y lo ponía a botar a... Entonces yo volvía y se lo pegaba. Y entonces mire la problemática que hemos tenido. El llamado al gobierno local en Puerto Berrío es a continuar con los proyectos dejados por las pasadas administraciones, pensando solo en el bienestar general de la población. En esta administración municipal, pues, no hemos visto que hayan retomado, continuado ninguno de los proyectos aún que vienen de pasadas administraciones. El caso de las viviendas de Alto de la Malena, ¿cierto? El caso, pues, ninguno de los proyectos como que se les ha dado continuidad y de acuerdo al plan de desarrollo, pues, allí tampoco están previstos ciertos recursos como para darle continuidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Si la administración municipal no lo tiene planeado, no lo tiene pensado, ¿cuál es el camino entonces? Otra gran importante pregunta, señora periodista, es que en lo público es el arte de servir. Tenemos que dejar esos egos, tenemos que funcionar unas obras tan importantes que no le van a mejorar la calidad de vida ni de él, ni de nosotros los consejos. Es que hay que mirar en las personas que lo eligieron y en los que no lo eligieron. En estos 40.000 porteños que necesitamos que, para mí la única forma de transformar la calidad de la vida de las personas es la educación. Es un llamado a que retomen estas obras, usted bien lo dice. ¿Qué es eso? La función, pero porque la dejó caña el señor Medina, ¿no? ¿Lo hicieron mal? No, eso ya pasó, hagámoslo nosotros bien. Aquí estará este concejal con el señor alcalde cuando esto se empiece a funcionar. Porque, bueno, felicitarlos si hacen estas obras y las demás que usted ha mencionado, como las 40 casas, ese centro de integración, la casa de la mujer. Entonces esas obras no se pueden dejar ahí deteriorar, acabar, porque las hizo otra persona. Terminémoslas, mejorémoslas, démosle mantenimiento y háganlas de él. Y aquí estaremos. Este humilde servidor público estará acompañándolo en esas cosas tan importantes, porque aquí lo que se busca es beneficiar a las personas más vulnerables y más necesitadas, y a todas las personas. Porque mejorar la calidad de vida de las personas en este territorio llevará a que Berrío sea una fuente y una generación de empleo, de representatividad, sobre todo en la subregión del Mandalena Medio y Antioquia.